¡Gracias! ¿La preparamos y la firmamos? Me voy a poner un vivero en las horas. En mi terrenito. Es ideal para eso. ¿No sabías que cambiaron de rubro? Bueno, basta, encarnación. Jamás te ocupaste del terreno. Nunca te interesó. Parate a derecha. Como una señorita. No tardo en caer. No tardo en caer. Un mar que puedo ver. ¡Vamos! Lento de caer. Como era la pose de la nana, ¿qué? ¿Qué te gustaba? ¿En serio? ¡Qué puto! Eso seguro que ya escuchaste a tu mamá, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.